Muy buenas a todos chavales, este es un nuevo video de Fortnite Battle Royale Esta es una partida muy pero que muy épica en la que matamos a 7 creo que cuando quedan 19 personas o 20 personas o algo así Y como veis en el titulo me hago una kill a 360 nooscopes, la ultima kill que es super épica Así que nada chavales, espero que os haya gustado esta partidita, la verdad que me hago unos cuantos nooscopes, unos cuantos quicks, unos 360 Y bueno, así que soy y me voy a dejar de enrollar ya y espero que os encante esta partida Adiós Contra la cuele compañero Uff, como no le ha dado esto, no he entendido nada Venga, venga, voy a tirar ahí unos cuantos Venga Anda eh, que no le doy Venga Pero como no le ha dado esto, venga Vale Ahí se ha dado ¿Qué es esto? Chavales que no dan ni C4s eh Cuidado Pero hombre, ¿qué hace con las pirámides? Madre mía, no deja ni bajar eh Baja por aquí Vale Uh, le he botado una eh Venga Cuidado Madre mía Venga Vale ahí, le voy a botar, está tocadísimo eh A pico A pico Uh Está de sabla, está, vamos, está reventado Tengo una idea Tengo una idea chavales eh Por favor Deja de pillar un segundo de las granadas Venga Vale, ya está hecho chavales eh Ya está hecho Vale, vale Vamos a hacer así un segundo Por aquí, esto por aquí Recargamos esto Y tiramos las granadas Venga, ahora como no te mueras compañero ya Me da un jari Venga Ahí está Ahí está Estaba más claro ya 24.000 lows Que no le daba a ninguno Aquí cerraos No me la quería jugar nada Así que Vale, matamos con las granaditas Y ya estaría Vale chavales Pues primera kill Cuando quedan 19 personas O sea, impresionante A ver si Si ahora matamos a más gente Porque madre mía Va a acabar la partida con Con tres kills Seguimos, seguimos Cuidado chavales eh Que aquí hay uno Vamos a rusiarlo por aquí A ver si le pillamos así Fraganti Venga Madre mía No se me ha construido Eh, cuidado eh A ver compañero Uff Cuidado, cuidado Venga Madre mía Está en blanco ya eh Venga Vale, perfecto Perfecto Hay más gente por todos lados eh Segunda kill A ver que tienes para mí Interesante Bueno Muchos botiquines ahí por aquí eh Vale Pues me voy a estar un botiquín Y me llevo el resto Vale, vale eh De momento en la partida Al tesoro sean dos kills Me está buscando bastante De momento A ver si Ya que son muy pocas kills Si intentamos matar A última tres Un tanuscope O un nouscope muy guapo O usar la cámara elástica O la lanzadera Yo que sí Ahí se hace Hacemos algo guapo Pues chavales He hecho estos botiquines Y nos vamos eh Salimos Tenemos con la partidita Vale Me voy a poner aquí arriba Y a ver si vamos a salir Con este arma Que se ve todo eh La persona se ve como en En naranja A ver si tenemos alguno Si lo podéis ver Por aquí no hay nadie A ver No No por aquí nada 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 por allí Nada por allá Míralo Míralo Es una locura Este arma chavales eh Es una locura Impresionante Está complicado Mazar a esos eh A ver si hay que ver Eh mira Ahí hay uno Venga 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 Cuidado eh Me voy a dar uno de estos Ahora Cuidado Venga Venga Una bala Este tiene escudo eh A ver este Venga 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 226 metros Chavales ¿Qué es esto? Mira Como va a atabar al otro Dos tiracos De 200 metros Impresionante eh Cuidado Que todavía me mató a un tercero Madre mía chavales Dos tiracos De 200 metros Con este arma Impresionante Impresionante No puedo creer yo esto eh Vale Esto ya se va a construir ahí Es que eso es la pared ¿no? Si Está detrás de la pared Es que se puede ver a través de la pared Impresionante Vale pues nada pues Pues hay que buscar la partida Que por aquí ya parece que no No hay nadie más No Ache no creo que le vaya a dar Espérate Sumate por favor Muy chungas chavales eh Vale pues nada Seguimos con la partidita Ahora cuando contamos a más gente Pues volvemos De momento Ha mejorado la partida un montón Eh la verdad Cuidado cuidado Que por aquí están disparando a este hombre Y aquí dentro Creo que hay uno eh Cuidado Mira Mírale Mírale Venga Ahí está ya Perfecto Estaba más tocado este hombre Que toca a Dini ¿Veis más miedo? Vale Cuidado ahora con el otro No, no, no para quieto eh No para Vale Pues te pego un headshot Verás Sómate Tengo gente por detrás eh Pero No me van a dar Ni como yo creo Vale pues nada Eh Cinco kills chavales eh No está nada mal Es verdad No sé Venga No puede ser eso Casi le pegamos headshot eh Que pena Que pena Venga Vale Puf 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 Hay mil personas aquí eh Voy a tener el punto Y me construyo un poquito Madre mía chavales Cinco kills eh No está nada mal la verdad Hemos empezado con Con cero kills Cuando quedan veinte No sé yo Ni construir Y ahora ya llevamos Cinco kills Así que está Yo creo que Bastante bien Vale voy a quitar Este árbol de aquí Que me molesta un poquito Y seguimos con la partidita eh Vamos a intentar matar a A dos o tres De los que quedan A ver si conseguimos unas Algunas kills más Madre mía Me quedan la kill Justo lo digo Y me la quitan Ah Han matado justo Al que le había pegado El francazo Vale Pues a ver si Venga Muy mal la verdad A ver si conseguimos Estar dos kills Y por lo menos Terminamos con seis o siete kills Que estaría Bastante guay la verdad No sé si La última aquí Me gustaría hacerla Muy épica eh Se mató compañero Está ahí arriba eh Cuidado Uff Vale 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 Me voy a tranquilizar un poquito Me voy a curar Vale Seguimos Seguimos Madre mía Que tensión Hay alguien por aquí eh Hay alguien por aquí Como me coge la granada Mirad Mirad Cuidado compañero eh Cuidado Cuidado No 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 Si hombre Intenta Ah que me lo quiero tirar todo Madre mía Venga Uff Me ha reventado eh Me ha reventado Él también está muy tocado pero Nosotros nos ha reventado Me voy Nos vamos chavales eh Nos vamos ahí que se estaba liando una buenísima Y me ha pegado unos comas o lo que sea Y ya me he reventado Que me voy a ir aquí tranquilamente Me cojo este drop Y me curo Porque madre mía eh Vale esto por aquí Que viene uno Que viene uno Madre mía chavales Déjame tomarme los miniscuos por favor Déjame los minis Rápido ¿Es algo bueno? Bueno 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 eh El escudo Cuidado No No Al límite chavales No No puede ser eso eh Me voy ¿Qué es esta granada? Madre mía Madre mía ¿Qué es la tensión de partida chavales? ¿Qué es esta partida? Por favor déjame 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 Venga Vale Nos fuimos para arriba eh Cuidado con esto compañero Que no quiero que me la líe nada No 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 tío ¿Qué hacemos chavales? Voy a bajar aquí eh Voy a bajar y me curo aquí abajo No puedo estar aquí Bueno No 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 Me curo aquí Me curo aquí Iba a bajar pero no Me voy a correr aquí Porque Aquí es mejor yo creo eh Uff vale 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 eh Ya queda poquito Vámonos a por él Nos colocamos en el inventario Ha saltado en la cama elástica eh Ha saltado en la cama elástica ¿Dónde lo ha puesto? ¿Dónde lo ha puesto? No entiendo nada chavales Ah mira Está aquí Eh ¿Qué es eso? No No Que muero Cuidado compañero eh Tu cabecita Cuidado eh Venga Madre mía Perfecto chavales Una que más Os juro que por un momento Me he cagado un montón Cuando me ha salido fuera de la tormenta eh Pensaba que me moría por un momento Bueno no Tampoco me ha quedado tanto eh Cuidado Cuidado con este hombre Cuidado Le va a matar a Con la cama elástica o algo chavales Estaría guapísimo en verdad eh La cama elástica Ahí está Vale Os juro que A este hombre os juro que lo voy a intentar por lo menos Matarle con la Madre mía me he reventado Con la cama elástica por lo menos eh O Voy a intentar hacer un 360 no busco pero Madre mía Que no me deja eh No me deja Me voy a poner el punto Si si tú y para Pero yo estoy en el punto compañero No me deja poner aquí abajo nada no Vale vale Lo voy a poner aquí así Una alturita más Y ya estaría Vale Perfecto chavales Aquí en cuanto Este por aquí A contar el 60 le doy eh Vamos A ver si lo consigo claro Porque aquí estoy hablando yo y No voy a hacer ni un no-scup normal Julián Vale Creo que voy a hacer esto más grande Y voy a poner más camas elásticas eh Porque si no Esa cama elástica está un poquito más Complicada la verdad A ver como lo doy chavales Voy a poner más Una Aquí Aquí uno está bien yo creo eh Así tengo más Oportunidad de darle no Porque si no Venga asúmate No me lo va a tirar todo Ah Menos mal que me he hecho daño Quiero Me atentaría a atacar una bala eh Para quitarle un poco de vida Y luego le hago ya el 360 Vale vale Cuidado eh Españero Uh Me da a mi Venga Joder mía chavales Ya me estoy jugando un montón Haciendo esto Pero un montón Cuidado Vale Asómate por favor Asómate Venga Madre mía chavales Voy a estar aquí 10 horas eh Nah que me va a tirar todo No No Uh ¿Cómo no le ha dado eso? Tentro 13 de vida eh No sé si ya Hace lo de la cámara Estica Me estoy jugando vamos Un montón la verdad No puedo Sin material Sin material chavales Final sin material Cuidado eh Cuidado Madre mía Se complica la cosa Voy a curar rápido eh Voy a curar Vamos a por él eh Compañero Venga Por favor Solo quiero Darte una bala Venga Cuidado eh Que como me pegue el hecho Cuando te rían Me mata Vale 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 Tengo una idea Venga Sube ya por favor Aquí arriba Vale Nosco venga Madre mía Soy un genio eh Y me caigo por el lado Cuidado No 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 Que me da a mi y todo Compañero eh Nosco Vale Vale chavales Está a 10 de vida 360 eh Venga 360 Venga Por favor Un 360 Buf Está muy complicado eh Vale Lo que baja Subo y lo doy Venga gira Oh Madre mía chavales Menudo 360 Nuno Solo hubo pegado a este eh Por fin lo conseguimos Muchísima gente me lo ha perdido Y por fin lo hemos conseguido Chavales Vámonos Y bueno chavales Hasta aquí la partida de hoy La verdad que ha sido Un nosco Impresionante Ahí vale de grabar ya De Para asegurarme De que lo había grabado Porque estaba siendo Hiper épica la partida Y ya pego un 360 Nosco Impresionante Así que nada chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Que la verdad que Mereza la pena Si un 360 Yo creo que nunca ha pegado Uno tan épico Así que nada chavales Lo he dicho Dejaros ahí un buen like Que a ver si conseguimos Llegar a 400 likes En este vídeo Y ahora si que Nos vemos En el próximo vídeo Adiós